Ahí está lo que hice ahora, miren Don José. Pegué los ladrillos, hice el otro arranque. Hola. Sí, ya me lo dieron. Gracias. Bueno, aquí, ahora está de rellenar, mañana voy a hacer eso. Y los tubos no los puse, porque están bien delgaditos, así que dejé un solo desagüe aquí. No sé si quiere que haga como una ramplita encima, con cemento. Que quede el huequito por bajo. O le pongo varilla de esas de 3 octavos, tupidita. Para que el agua ahí quede como un tragante, pase de pasada por bajo. Y la dejé aquí, porque como aquí es lo más bajo, aquí va a salir toda el agua de allá. Y a medida que vaya rellenando, también va a ir subiendo. Aquí voy a poner unos hierritos parados, para que sirva como zaranda. Dejo hierritos del de ser corona, voy a poner. Ah, pues y aquí, terminé también lo, lo, todo el camino. Aquí está este camino. Mira como lo quedó, no sé si es que así es que lo creía. Pero ya si lo vi en el video. Y miren, chulado. Eso lo está, si usted quiere afinarlo encima, que quede liso. Usted puede dar una afinadita. Y pintarse los cuadros de color. Que usted guste ahí. Bueno pues, este es todo por hoy. Ya nosotras ya nos vamos. Bueno, adiós pues. Y ya nosotras ya nosotras.